Bueno, muy buenos días. Buenos días a todos los que nos acompañáis en este acto de entrega. En esta ocasión, aunque nos encontramos en el año 2022, vamos a hacer entrega hoy de esos premios del certamen saludable que se desarrolló en el año 2021. Me imagino que ustedes son conscientes de todo lo que ha ido ocurriendo durante estos meses para poder finalmente tener este acto de entrega y poder hacerle llegar a los alcaldes de Lucena y de El Viso sus distinciones por ese gran trabajo que vienen desarrollando a lo largo de todo el año y un trabajo que tiene ya una trayectoria que era merecido ese reconocimiento. El certamen de pueblos saludables nace hace cuatro años, esta es su cuarta edición, y lo hace para trabajar una línea de apoyo por parte de la Diputación Provincial de Córdoba, de su delegación de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Consumo con el Colegio Oficial de Médicos. Esta mañana quiero saludar al presidente que nos acompaña en este acto de reconocimiento y saludar también a la presidenta del Colegio Oficial de Médicos, que está recién incorporada, que es su primer certamen de pueblos saludables, pero que os puedo asegurar por la reunión que hemos mantenido que tiene el interés máximo en que este proyecto siga adelante y que se siga consumando, que sean muchos más los pueblos que a lo largo del tiempo futuro que viene por delante sean los que se vayan sumando, porque en definitiva estamos trabajando por el bienestar de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Saludar también a Rosa, que es secretaria del Colegio Oficial de Médicos, a su gerente, a Gonzalo, y como decía, cuatro ediciones. Cuando nace este certamen de pueblos saludables, lo hace distinguiendo a un municipio solamente, y bueno, hace dos años se adoptó la decisión de hacer una diferenciación entre aquellos municipios menores de 3.000 habitantes y aquellos municipios mayores de 3.000 habitantes. En este caso, de una forma muy sucinta, os voy a detallar, porque tanto el presidente como la presidenta del Colegio Oficial de Médicos nos darán un mayor detalle del trabajo que han desarrollado estos municipios. Pero bueno, de forma leve, os comento que en este caso la decisión que se adopta por el Colegio Oficial de Médicos con el apoyo de la Diputación Provincial de Córdoba, y a través de ese jurado, lo que valora es la trayectoria del trabajo del municipio, en este caso de más de 3.000 habitantes, como es el municipio de Lucena, por ese gran trabajo que hacen en torno al desarrollo del plan de salud. Y lo hacen, además, formando parte del RELA desde el año 2012. Una amplia experiencia que han materializado en el desarrollo de un montón de proyectos y que además han tenido la capacidad de planificar, pensando en la promoción de la salud como un elemento vital para nuestra población. Y en el caso del Viso, que fue el municipio que fue reconocido también como municipio de menos de 3.000 habitantes, pues también se valora esa promoción de la salud y esa concesión holística de la salud que se está trabajando en el municipio. Este setamen de pueblos saludables para el año 2023, que ya desde hoy estamos trabajando en él, queremos que tenga también un elemento de visualización en torno al Día de la Salud, que se celebra el día 7 de abril. Y bueno, pues vamos a trabajar con el Colegio Oficial de Médicos para que eso sea posible, trabajando en el desarrollo de esas bases, haciéndolo de la mano, que tienen la experiencia y el conocimiento que es este colegio. Y además, con el interés que muestran en trabajar codo con codo con nuestros municipios y aportar en la parte que les corresponde también todas aquellas iniciativas que pueden ser saludables para nuestros pueblos, siendo también ellos conscientes de la gran importancia que tienen los municipios en nuestra provincia. Para nosotros son nuestra razón de ser, como dice el presidente, y desde luego jugáis también un papel muy importante en nuestra provincia, el Colegio Oficial de Médicos, todos esos médicos, todas esas médicas, enfermeros y enfermeras, todos los que os dedicáis a la salud de forma diaria. Y desde luego tiene que estar presente también el desarrollo de cualquier actividad que nosotros realicemos. Para ir avanzando en este acto, tiene la palabra la presidenta del Colegio Oficial de Médicos, Carmen Arias. A continuación procederemos a la entrega de esas dos placas de municipios saludables y cerrará este acto nuestro presidente Antonio Ruiz. Carmen tiene la palabra. Muchas gracias, Lola, por tus palabras y muchas gracias, presidente. Ya de entrada, como representante de esta diputación que aúna todos los municipios de nuestra provincia, lo cual es un orgullo, pero fundamentalmente os damos las gracias porque nos dais esa acogida siempre y esa acogida para lo que haga falta. Nosotros, como Colegio de Médicos de la provincia de Córdoba, sabemos la importancia que suponen los pueblos, la medicina rural y esa ayuda para la salud de la población, que en este caso es la población y nuestros pacientes de la zona rural, que es importantísima. Entonces, todo lo que tenga cabida para que fomentemos esa salud es importante para nosotros y trabajaremos siempre juntos. Sabemos que esta fusión es muy importante. La diputación y Colegio de Médicos tienen mucho todavía por hacer y por decir, y eso está claro. Aunque acabo de llegar a decir estas palabras, pero sí que es verdad que en todos los años que llevo he sido parte del jurado y he podido trabajar y trabajar exhaustivamente, porque realmente los pueblos que se han presentado han hecho un trabajo que yo creo que muchas veces no se presentan tantos como nos gustaría, los que representan nuestra provincia, porque es un trabajo tan arduo que no tienen ni tiempo para hacerlo. Pero los que presentan es maravilloso ese trabajo que se hace. Y nos consta que parte de este tratado se debe a vuestro esfuerzo y esa colaboración y ese acercamiento, esas propuestas que hacéis con los pueblos de nuestra provincia. Y eso hay que reconocerlo. Nos encantaría a nosotros de que estamos en nuestra Junta Directiva, hemos intentado acercarnos a la provincia, porque los pueblos están ahí, son más de la mitad de la población de nuestros pacientes en la provincia de Córdoba. Ahí tenemos que ir. Y hemos intentado llevar esas placas que se colocan delante de la Junta, en la portada del ayuntamiento, de vuestros ayuntamientos, de nuestros ayuntamientos. Bueno, los que habéis tenido la suerte de tenerla, para que veamos que nos acercamos al mundo rural y que hay que estar ahí. Con lo cual, seguiremos trabajando en esa línea. Y es verdad que este esfuerzo que hacemos hoy de ese reconocimiento es más grande, si cabe, que todos los que se han hecho hasta ahora, porque eso reconocía el tiempo en que estuvimos de pandemia. Y hubo pueblos como los vuestros que fueron capaces de hacer esto también y seguro que repercutió en la salud de vuestra población. Y eso hay que ponerlo en valor siempre. ¿De acuerdo? Así que, si os parece, vamos a daros el reconocimiento, que sois los que os lo merecéis. Y entregamos las placas. Muchísimas gracias. Gracias por el esfuerzo y gracias, Diputación. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. 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 Muy buenos días. Gracias, señor presidente. Bienvenido, bienvenida a este acto de entrega de reconocimiento. Quiero saludar a la vicepresidenta primera y responsable del área, en este caso de participación ciudadana de la Diputación de Córdoba. Y también a la presidenta del Colegio Oficial de Córdoba, a Carmen Arias y a su secretaria, a su gerente, por esa colaboración que da fruto poder realizar estos reconocimientos que son, digamos, el viaje del camino de todo el trabajo que se viene realizando en esa colaboración muy productiva entre el colegio y la propia Diputación de Córdoba. Saludo también a dos alcaldes de la provincia de Córdoba, dos alcaldes fuertes y sanos, con pueblos y municipios muy saludables, precisamente por ese trabajo que realizan desde el ámbito de lo municipal para incidir en la mejora de la calidad de vida de sus vecinos y vecinas en general, y muy concreto, en este caso, en su propia salud y seguridad. Es verdad que la Administración local somos, los ayuntamientos, también la Diputación de Córdoba. Se dice que somos los más cercanos porque somos esa primera puerta y es verdad a la que llaman nuestros vecinos y vecinas ante cualquier demanda, situación, necesidad. Pero somos también una Administración muy útil, que llega a todo y todo nos incumbe y de todo nos ocupamos, todo lo que tenga que ver con nuestro pueblo y, sobre todo, con nuestros vecinos y vecinas, sea o no sea de nuestra competencia, es decir, con recursos económicos o sin tener recursos específicamente para ello. Y la salud y la sanidad es un ejemplo de esto que estamos hablando. No es competencia municipal, pero, sin embargo, desde los ayuntamientos y desde la propia Diputación, es un bien que nos encargamos también, en la medida que podemos y hasta donde podemos llegar, de asegurar esa calidad de vida, esa salud, esa seguridad de todos nuestros vecinos y vecinas. Y, sobre todo, en los peores momentos, ¿verdad? Y la salud es, precisamente, una de las cosas que más se valoran cuando se pierde o cuando no se tiene. Y así lo hemos vivido. Por desgracia, hemos padecido esta época de los efectos de la pandemia, efectos muy dramáticos, sobre todo en aquellos primeros momentos en los que desconocíamos tantas cosas. Y, sin embargo, desde el municipalismo, desde los ayuntamientos y desde la Diputación, apoyando todas y cada una de las necesidades urgentes en aquellos momentos, pues hemos actuado para intentar solucionar, solventar, mejorar esa situación. Y se ha hecho, y se ha hecho. Y sin el papel de los ayuntamientos, la realidad hubiese sido mucho más dura de lo que fue incluso. Y, por eso, siempre mi reconocimiento a toda esa labor que desde el municipalismo hemos realizado también en los duros momentos de confinamiento, en aquellos primeros momentos en los que no sabíamos cómo acceder al mercado de las mascarillas, por ejemplo, o a darle equipos de protección a nuestras trabajadoras de ayuda a domicilio. Cuestiones todas ellas que no eran de nuestra competencia, pero de las que sí nos encargamos por el bien, lógicamente, el bien general y el bien de nuestros vecinos y vecinas. Y, aparte de esa trascendental labor, porque en los momentos difíciles es cuando hay que dar y lo damos lo mejor de cada uno, en el día a día también existen muchos municipios que prestan una especial atención a la vida saludable, al bienestar en materia de sanidad y seguridad en sus distintas localidades. Y estos premios reconocen ese trabajo, reconocen esa visión, que no es fácil desde la gestión municipal tener esa amplitud de vista que no solo te centre en lo que sí es tu competencia, sino que sea una visión de conjunto de todo lo que necesita nuestra población y nuestros pueblos y ciudades. Y, por eso, estos premios reconocen, incentivan, reivindican esa labor, con la pretensión de que también sea un espejo en el que mirarnos todos los ayuntamientos para avanzar de forma conjunta toda la provincia en ese sentido. En esta ocasión hemos reconocido, bueno, a premios anteriores que, por motivo precisamente de la pandemia, no se pudieron conceder, pero que sí lo vamos haciendo ya recuperando esa ansiada normalidad. En este caso lo hacemos con Lucena, que pertenece efectivamente a la red RELAS, que eso implica un trabajo y una apuesta, que tiene un plan de seguridad que hace que sea transversal, que las cuestiones de vida saludable sean transversales en la gestión prácticamente de todas y cada una de las áreas municipales. Y también reconocemos a un pueblo que, en este caso, es menor de 3.000 habitantes, Lucena Mayor, por supuesto, pero el viso también desde ese municipalismo de nuestro mundo eminentemente rural, en el que hay, por cierto, una calidad de vida y de vida saludable excepcional, pues apuestan por la salud y por la seguridad de manera holística, de manera total, como si fuese un todo que nunca se puede perder de vista y que tiene que estar presente también en la gestión del día a día, en la gestión cotidiana del ayuntamiento. Enhorabuena a ambos. Enhorabuena por ese trabajo, por ese compromiso, por crear municipios saludables. Tenemos, en estos tiempos que estamos viviendo, en los que se están redefiniendo muchas cosas y también los modelos de gestión, tenemos retos importantes encima de la mesa, también desde el municipalismo. Y uno de ellos principal es la sostenibilidad de nuestros pueblos, la apuesta por el cuidado del medioambiente, por qué municipios queremos dejarles a las generaciones venideras. Por supuesto, el día a día, las inversiones, cómo van las obras, el trabajo, etcétera, pero también con esa visión de cara a un futuro próximo, en el que tenemos que hacer esa apuesta consciente por la sostenibilidad. Y dentro de la sostenibilidad considero que los valores de la vida saludable, de la salud son uno de sus elementos clave, porque están directamente relacionados, ¿verdad? El cuidado del medioambiente, el cuidado también de la salud. Así que, enhorabuena por esa visión. Enhorabuena y gracias al Colegio Oficial de Médicos de Córdoba. Tenemos una relación que considero que es muy, muy productiva y, sobre todo, cuyos contenidos están en esa agenda de lo que sí o sí tenemos que abordar también desde el municipalismo. Enhorabuena y muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos